El gobernador Alfredo Ramírez Vidoya informó que para este año Arteaga dispondrá de 6.632.000 pesos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales Faispun para la ejecución de proyectos de obra. Durante la inauguración de la construcción de la calle privada a Monelia, en la cabecera municipal, el mandatario reiteró que reciente 13 municipios recibirán el 100% de los recursos presupuestados en este fondo para restarcir rezagos sociales por falta de infraestructura y servicios públicos.